¡Viva! ¡Avivo al límite! Me voy con los NG, los zoltan me caen muy mal. Son muy cabrones. Buscan cualquier excusa para pegarme, para meterme de hostias. Y ya, ya, ya cansa. Vale, ha llegado el espacio NG, estos dos de aquí, que son Brian y Mikael, que reparan cosas. Reparan, no atacan, no matan, no... Tienen menos daño cuerpo a cuerpo, o sea, no son una raza violenta como los estúpidos bichos verdes. Os espero. Ha llegado el espacio NG. La Federación ha pasado malos tiempos con estas vidas robóticas, pero usualmente están deseando ayudar. Os espero. Están dispuestas a ayudar. Qué negro tiene, qué galaxia más oscura, qué iluminación más eficiente. Vale, me voy a meter en problemas nada más empezar. A ver qué pasa. A ver qué tal les caigo a los NG. Uh, vale, espera, 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 espera. ¿Has escuchado por encima a una mantis, a las comunicaciones de una mantis, decir, negativo, he matado a más humanos? ¿Tragas saliva? Pero parece que no te ha visto aún. Ahora, ¿qué ha matado él más? ¿Humanos o yo mantis? Esa es la pregunta. Vale, las mantis son cuerpo a cuerpo, son bastante buenas. Lo sé porque Cremity es la polla. Mete unas hostias como piano. ¿Qué cojones? Vamos a atacar. ¿Qué es esto? Uh, tiene muchas armas. Y sabía que tenía teletransporte. Esto lo sabía. No me cabía ninguna duda de que tenía un teletransporte aquí. Vamos a empezar a mover a los que pegan poco y a los que pegan mucho a donde seguramente se teletransporten. Es más, no. Cambio de sitio. Tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí y que luchen los humanos, hostia puta. Que no hacen na. Si empezamos a dispararle, tengo... No tengo una mierda de misiles. No, me tenía que haber metido en esta pelea teniendo dos misiles. Y teniendo las armas que ya se están un poco pasadas de moda. Bueno, la torreta defensiva viene sí o sí. Vamos a dispararle todos los escudos y rezar lo que sepáis. Pero puede que... ¡Hijo de perra! Han venido por detrás. Ayudad, hombre, ayudad. Que es que no hacéis nada. Pero es que estáis ahí rascando las bolingas. Hostia, 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 hostia. Como... ¡Fuera de ahí! ¡Rafn! A ver. No, no se aclaró. No saben dónde quieren luchar. A ver, luchar. Mantenerlas un rato ocupas. ¿Quién se está muriendo? Meneillos. Sigue pegando. Aguanta lo que puedas. Ahora cambio de sitio. Tú, Rafn... Joder, es que los... los bichos estos tienen menos vida. Ah, Kremity está jodida. Espera. Tú quédate aquí, Meneillos. Tú veste para allá. La cosa está muy mala. La cosa está muy, muy mala. Y no tengo fuerza para disparar misiles. Necesito tirar un misil. Voy a quitar una de energía a esto. Me tengo que preocupar porque no muera mi tripulación aquí tontamente para dos moñas que hay. Oye, voy a abrir las compuertas estas que hay fuego. A ver. Los dos que quitan muy poco vida. Tú, Brian, ves a... cubre ese puesto. Bueno, no. El motor no hace falta que tenga a nadie. No, quédate ahí. Veste a la cubierta médica con un... No, 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 no. A ver. Aniston. Aquí. Aniston, eres tonta. ¿Qué coño pasa? No me han jodido las puertas ni nada. ¿Por qué no quiere...? Le he dicho... Le he mandado varias veces que se vaya a la cubierta médica. A lo mejor no hay hueco. ¡Por Dios, sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Uf! Tú, vuelve a tu sitio. Vale, bien. Bien. Hemos salvado a una celebridad que está de capa caída. Ahora... Tienen poca vida. Yo creo que les podemos. Y no me gustaría que jodieran el oxígeno. ¡Arcapitán! Échale huevos, anda. Y tú ya te has curado bastante. ¡Luchar! 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 ¡Vamos! ¡Si lo tienes! ¡Aguanta un poco! ¡Venga! ¡Se han vuelto! ¡Se han vuelto! ¡Se han vuelto su nave! Creo que puede llegar un momento en el que tengamos que irnos. De aquí. Oye, los misiles al final no los lance. ¿En qué estoy pensando? A ver, todos a vuestros puestos. Que me tenéis contentísimo. Eh... Tú te vas a ir a... Yo qué sé. Ahí. Estoy intentando organizarme un poco. Voy a tener que desactivar esto. Activar el Artemis. Voy a tener que dejar a la gente sin cuidado, pero necesito tirarle esos escudos ya. Lo bueno es que mi torreta es Dios. Necesito que les acertéis. ¡Vamos, misil! ¡Venga, hombre! He gastado un misil para nada. Me queda un misil. Si no es cierto este misil, voy a llegar a un punto muerto. Porque no les puedo bajar el escudo. Lo suficientemente rápido. ¡Vaya, por Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! No le ha quitado lo suficiente. Creo que estoy en un punto muerto. Si eso, siempre puedo irme de este sistema. Siempre puedo irme de este sector. Pero necesito... Es que he gastado muchos misiles y no he comprado casi nunca. A ver, reparadores. ¡Hostia, Aniston! ¡Macho! Siempre estás al borde de la vida y de la muerte. ¿Tú? ¿Es una cosa que te gusta? ¿Que haces por algún motivo en particular? ¡Mírala! Vamos a abrir las compuertas a que se ventile esto. No sé si voy a poder con esos... Nada, se está recuperando los escudos y... Y, y, y... Ven, ellos están más vizco que la madre que le parió. ¡Mía! Hombre, de uno en uno le voy pegando. Pero es que me está haciendo ya el más daño que a mí. Me voy a ir, eh. Pero que... Que... Que está sobre aviso. A ver... Aniston... Vuelve a tu sitio ya. Voy a cerrarlas con puertas que no quiero morir por quedarme sin oxígeno. Y... Y... Estas también que llevan abiertas hace de todo saber cuánto tiempo. Tú vete aquí y tú vuelve tú. No, espera, te mata. Ah, que no. Tú, tú, tú ya tienes tu sitio. Vuelve a vuestros puestos y yo voy a saltar, eh. Ah, mira, una tienda. Hasta luego, pringao. Espérate, que voy a volver con misiles. A ver quién, a ver quién, a ver quién se ríe. Ah, esto es una tontería. Nada de combustible que sigo teniendo miedo a quedarme en el espacio. Uh, esto hubiera sido bueno. No me venden armas, pero... Pero nadie, eh. Con cuatro misiles tampoco hago nada. O sea, que me joda y baile. Vale, voy a comprar un par de barras de energía porque noto que me faltan un par. Y luego tendría que mejorar... No sé, ya veré qué mejoro. Esto me da posibilidad de evadir. O sea, debería mejorar el motor. Es más. Esto también... Esto me da mucha evasión. De hecho, puedo mejorarlo. Puedo... Tengo un cuarto de evasión. Vale. Eh, no, no, no. Un do no. ¿Y qué era el otro que había mejorado? Ah, dos barras de estas, ¿no? Vale. Vale, ahora estamos un poco mejor. Tenemos una señal de socorro con un enemigo. Oh, vamos para allá. No tenemos nada mejor que hacer en este sistema todavía. Bienvenido. Es tan bueno verte. Hemos estado... Otra vez... Otro que quiere... Otro que... Le ha pasado lo mismo que al otro que quería combustible. Venga, toma. Ay... Dame dinero. Oh, me da un arma. Gracias a los dioses. Por fin podemos irnos de aquí. Vamos a saltar directamente a la casa. Así que... Así que toma esta arma esta. O sea, no la necesitaremos. Con un poco de suerte. El misil Pegaso. Vale. Hostia, también es caro. Dispara dos misiles. Hace dos de daño cada uno. Atravesa todos los escudos. Y si Meneillos no estuviera ciego... Sería un arma cojonuda. Pero no nos podemos fiar de que... De que disparen a donde tienen que disparar. Y tarda un huevo en dispararse. Y no tengo una mierda de misiles. Pero no es... Supongo que merecerá la pena intentarlo. Vale. Ahora... Me voy a quedar aquí un rato reparando los sistemas. Vale. Si no... No te importa, ¿no? No ibas a saltar a tu... Vete. Vete a tu planeta. Yo voy a seguir aquí a lo mío un rato. A ver. Curaos la vida. Quiero dejarlo todo. Perfecto. No hay ninguna con puerta abierta, ¿no? Vale. Que está el oxígeno regular. Ahora... Mantén... Tápate la nariz. Estamos todos... Espera. Raffn. ¿Por qué siempre tienes la vida baja, macho? Eso. Buen chico. Vale. Vuelve a tu casa. Tenemos enemigos. Tenemos... Nada... Nada... Es que por aquí arriba es dar una vuelta muy tonta. Muy tonta, muy tonta. Muy tonta. Voy a ir por aquí abajo... Y... Lo que... Y... A ver qué hay. Oh, oh. Vale. Una... Señal encriptada de la federación está siendo transmitida desde un planeta cercano. ¿Podemos enviar a la gente para investigar? Tengo a mucha. No me gustaría que muriera ninguno de los que saben hacer cosas bien. Pero vamos a ver... Vale. Has encontrado una... Una avanzadilla de la federación oculta. Y te dicen... Rápido. Tenemos que... Tenemos un... Bueno. Se extiende el rumor de que hay una... Otra... Otro enclave. Sin mirar al nuestro que ha sido descubierto por los rebeldes y está bajo ataque. Si todavía eres legal de la federación, ve a salvarlos. Claro, hombre. Ponme aquí la presión a mí. 10 a 1 que está arriba, súper lejos, donde... Anda bien, no está aquí. Bueno, venga, pero me has pillado de buenas. Que si no, no lo hacía. Es un androide de estos... Automatizado, macho. No me digáis que no podéis con uno de estos. No tiene... Vale, ya sé por qué no pueden con uno de estos. Pero ¿cuántas armas tienes, hijo mío? Usalas todas a la vez, si no pasa nada. Vale, Hull Laser. Este es una puta mierda. Intentaré quitármelo cuanto pueda. Pegaso. Vamos a probar el nuevo arma. No sé cuántos misiles me gasta, pero... ¿Voy a tirar la casa por la ventana? Lo voy a disparar los escudos, es lo más inteligente. Por muchas armas que tenga... Me voy a joder. Y bailo. Vamos a ver qué sale de esto. Voy a dejar cargando el Artemis por si acaso. Vale, me tiene... Vale, no, son disparos... Son un poco mierdas, pero... No es tan peligrosa la nave como esperaba. Ahora, vamos a ver qué... Me gasta solamente un misil. Vale, el Artemis se va. El Artemis lo mando a la mierda. El Pegasus, por mucho que tarde más y me ocupe más, es mejor. Paun, 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 venga. Toma por culo las escudas. Sí, a las armas, que tampoco quiero que me disparen a ti todo. Ahora, espérate un momento. Pegasus, fuera. Hull... Como se llame. Vamos a ver si podemos joderle... Voy a disparar un último misil, para asegurar. Bien disparado. La que la última vez que... A ver si después de dispararle tres misiles seguidos... No somos capaces de quitarle el escudo a la nave de los huevos. Vale, muchas gracias. Necesito más energía aquí en las armas, eh. Necesito más potencia de fuego. Y si me saliera alguna tienda que me vendiera armas un poco mejores que las que tengo, no me vendría de mal tampoco, tampoco, eh. Bueno, un par de misilillos... Un bastante scrap. Me he puesto en 150 así en un momento, por hacer la misión y matar unas naves. ¿Puedo ir a la salida? No. Voy a dar un rodeo muy tonto. Pero... Quiero a ver quién hay ahí y matarle. Solamente por... Porque sí. ¡Anda! Eres tú otra vez. No es el mismo. Pero es la misma nave. Le tengo rencor a esta nave. Tuve que huir de ella. Estúpidas naves mantis. Molan un huevo. Molan todo lo que quieras. Pero... Me cago en su puta madre. Está luchando contra un civil y... Te... Habla. Vamos. Sal de este humano o tú serás el siguiente. Es que te voy a matar. Es que me cago en tu padre. Tiene... Putas mantis. Vale. Vamos a luchar contra ellos. Pero las mantis nos van a invadir. Tienen una... Una... Cosa de carga de estas aquí. Ahora. Tengo... Tengo más... Tengo más barras de... ¿Por qué no he utilizado el... El bicho de defensa antes? Tonto de mí. Ahora. Tenemos un Pegasus. Que quiere hablar contigo. Y esta vez lo voy a poner en fuego automático. Esta vez no te... No... No voy a andar con chiquitas. El Pegasus te va a disparar a tus escudos. Que tienes muchos. Intrusos. Y muy buenos. Y el otro pues va a disparar ocasionalmente por ahí. A ver si hace algo. Ah, ahí va. Intrusos, es verdad. Me quieren joder las puertas. No es mi turno. Oye... Oye, ¿tú quién coño eres? Eh... ¿Cuándo te has unido a mi tripulación? Bienvenida. ¿Quieres luchar contra las mantis? A ver si podemos hacerles que se crean. A ver si podemos hacer que se vengan aquí como tontos. ¡Ey! Seguirme. No, no son tontos. Ahora. Debería prestar un poco de atención a esta gente que me quiere matar, ¿no? También a la nave. No hay ninguna otra mantis por ahí causando estragos, ¿no? Vale, guay. Dispara misiles ahí. Dispara. Son dos misiles y falla uno. Si es que no... No puede ser otra forma. Lana. Está regular, ¿eh? Y el otro no está mucho mejor. A ver, cambio de sitio. Tú y tú. Ahí va. Que se están cambiando de posición. ¡Ey! Oye. Que ahí... No. Que ahí estaba yo. A ver. Gente con poca habilidad. La nave esta le está costando morirse mucho. A ver si la siguiente ronda de misiles hace algo. Vale. Ya se han ido... Vale, ya se han ido a su casa. Tú vuelve a tu sitio. Tú ayuda a reparar. Y tú, Lana, no sé qué hacer contigo si te digo la verdad. Tú quédate... Quédate en la cubierta médica que me des energía. La puedo quitar el poder a la cubierta médica y tengo un punto más. Ya. Pues ahí estás bien. Yo qué sé. A ver, les falta un escudo nada más. Vamos a intentar... Tirarle todos los escudos. Espérate. ¿Están viniendo más? No, no. Me están invadiendo ni nada. Tú ya has terminado con lo tuyo. Vale. A vuestros puestos. Tú curate un poco que estás regular. Pues Lana va a ser la energía de la cubierta médica. Va a ser la doctora. Vale, bien. Estamos venciendo. Coño, esa bomba no tenía... Esa bomba no ha sido nada graciosa. Podemos intentar dispararle un poco a sus... Al resto de cosas. Ah, no. Se han muerto. Ah, jodete. Vale. Vamos a intentar contactar con los civiles. A ver si no se nos han muerto. Este sector ha sido... Últimamente se ha vuelto más peligroso. Por ser amigo de la federación. Creo que... Mi tripulación... Puede reparar... ¡Hombre! Puede reparar un poco del daño de tu nave. Como... Gracias, vale. Vale, guay. Pero esto... Lana no será de tu nave, ¿no? Creo que ahora... Creo que le ha gustado más la mía. Ah, pues aquí se queda. ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué estás dentro de mi nave, nena? O sea, por saberlo. No es que no me guste que estés aquí, pero... ¿Tú cuándo has llegado y por qué he pasado de ti tanto? Vale. Uh, estamos en una posición muy mala. Vamos a saltar aquí, que no hay nada. Pero me están pisando los talones. ¿Quiero ir por abajo o quiero ir... Quiero ir por... Sí, quiero ir por abajo. Vamos a ver. Vale. Una nave Engi... Está en la vecindad. Viéndote... Eh... Salta armado hasta los dientes... Inmediatamente... Así, da un salto. Armada hasta los dientes... Inmediatamente... Eh... Emitiendo una señal, ¿vale? De su rendición. Motivación del... Ah, sí. Vale. Motivación del sujeto. Nosotros. Riqueza. Motivación del Engi. Supervivencia. ¿Quieres una transferencia de bienes? ¿Te parece aceptar una transferencia de bienes? Vaya, que sí. Podemos explicarle que somos amigos. Nos va a servir para bien poco, yo creo. ¿Aceptar dinero gratis? Sí, gracias. Oye, ¿y misiles? Y fue el cojonudo. Mira. Me cae perfecto. Ahora, tú estás bajo de salud. Y tú, vete a tu puesto. Vámonos. Vamos a dar un poco de rodeo mientras podamos. Hay que... Hay que aferrarse a un clavo ardiendo. Hay que llevárselo todo. ¿Qué es esto? Los Zoltan, que me caen tan bien... Eh... He llegado a una instalación de investigación suya. Dicen que están... Que están experimentando... O que están investigando... La distorsión genética debido a la... Al sueño estático. Vale, a lo típico quedarse en... Quedarse en una cámara de sueño estático. Y el viaje prolongado... En... Faster Than Life, ¿vale? En FTL. En viajes estos de saltos... De un punto a otro que estamos haciendo todo el rato. Preguntan si tu tripulación tiene tiempo para... Pasar unos cuantos... Para participar en un estudio. Pasar unas cuantas pruebas. Vale, sí, no, sí, no. Mientras no mates a ninguno... Está todo bien. Vale, tu tripulación... Hace línea para que los Zoltan... Hagan lecturas. O les tomen lecturas. Y después de un poco tiempo el proceso está... Acabado, espero que no... Espero que los rebeldes no estén demasiado... Detrás mío ahora mismo. Contrata contigo y dice... Bueno, muchas gracias por participar en nuestro estudio. Por favor, acepta estos pequeños... Pasteles. Los pasteles paso. Pero bueno, la chatarra me gusta. Vale. Vale, no estamos invadidos todavía. Vamos a apurar todo lo que podamos. Y el scrap también. La chatarra me la quiero guardar todo lo que pueda. Hay un número de naves mercantiles... A través de este área. Aunque tengan miedo de la invasión de los mantis... O de la posible invasión de los mantis... No deben estar interesados en comprar la tecnología en G-Valet. Y esto que... No era una tienda ni era nada. No he sacado nada en claro por ello. Me voy a ir. No te lo tomes a mal, pero me voy de tu... Espérate un momento. Ah, no. Estamos en el sector 6 todavía. Hay 8 sectores. Aún no es el último sector. Digo, hostia puta que esto... Me voy a meter aquí en camisa de 11 varas. Vale, hemos llegado al... Hemos llegado aquí y por lo visto hay una estación de... De una gasolinera espacial. Podemos comprar... Vale, un fuel por... Voy a comprar... Sí, voy a comprar todo el que pueda. Qué demonios. Es 12, no es nada. Hemos comprado todo el combustible que podamos por un precio muy barato. Me gustaría que hubiera sido una tienda de verdad, pero bueno. Vámonos. Quiero gastarme todo este dinero que tengo. Vale. ¡Gracias!